Y hablando de estas cosas que nos gustan, como es el amor, ¿quién creen que se fue encadenados? ¡Sí! ¡Tia Matt! ¡Tia Matt con su exnovio que parece que se han reencontrado nuevamente! ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Habrá pareja nuevamente? Chequemos las imágenes. Las cosas en la vida más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo No, no, ¿mejor qué te parece si vamos a hacer ejercicio? ¡Ándale! ¡Ándale! Como siempre lo sonarás ¡Ay, qué hermosa cita! ¡Me encantan! ¡Me encantan estos encadenados, Tia Matt y Damián! Gracias. Vamos a ver si después de pasar este tiempo juntos, encadenados, hay pareja. Veo muchos besos en la cita, pero todo puede pasar. ¿Quién sabe? Tia Matt, tómense de las manos, véanse a los ojos y dime, Tia Matt. Bueno, yo llegué aquí al programa buscando enamorarme, buscando conocer personas, de cierta forma olvidarte, porque eres mi última relación. ¡Ay, lo siento! Y yo esto, esto de si te acepto o no es una decisión muy difícil, va a cambiar mi vida, para mí no para mal. Entonces, yo quisiera pedirle a la producción y a ustedes, no sé si me dejarían encadenarme, bueno, seguir encadenada para saber en serio bien si quiero estar con él, porque es... ¿Quieren más tiempo encadenada para estar segura de que Damián es el hombre que tú quieres en tu vida? Sí, porque este ya va a ser definitivo después de que tome la decisión de un sí o un no. Entonces, ¿se van a la boda encadenados? ¡Chix! ¡Velante! ¡Claro que sí, se van encadenados! Para que estén seguros de este amor. Muy bien, pues entonces, 24 horas más encadenados, nos vámonos de fiesta, encadenaditos muchachos. ¡Vámonos de fiesta! A ti, Tia Matt, qué feliz, qué feliz de verte así. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!